hoy directo porque tenemos con nosotros el auténtico honor y placer de tener ahí lo veis al otro lado a edu de fanáticos real madrid edu muy buenas buenas noches que tal bueno lo primero tío antes de nada darte las gracias muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en tu debut en el canal de madridismo al día y nada lo dicho que un auténtico placer tenerte aquí con nosotros a ver antes de irnos con hay un porrón de cosas a nivel de actualidad evidentemente de las que vamos a analizar vamos a comentar vosotros ir dejando y vuestros comentarios preguntas lo que consideráis pertinente pero yo creo que también oye vamos a aprovechar que tenemos a edu al otro lado de fanáticos real madrid que nos cuente un poquito los entresijos no un poquito lo que es al otro lado de fanáticos real madrid edu antes de nada tío cuéntanos cómo surgió la idea de fanáticos real madrid bueno yo la verdad que primero de todo tenía el canal y yo estoy en la grada de animación y desde que entré pues bueno me propuse un poco tratar de acercarle a la gente de todo el mundo cómo cómo era vivir el real madrid en el día a día desde dentro del estadio animando animando al club tanto en casa como en desplazamientos fuera y bueno ya tenía el canal desde 2013 2014 2013 2013 ya ha hecho ocho años y bueno el canal ha mutado un poco pues a raíz de la pandemia desde que nos quedamos sin sin fútbol y con esto de los estadios a puerta cerrada pues bueno yo me llega a plantear el cerrar el canal bueno el cerrar el canal dejarlo ahí muerto y fue un poco de casualidad como ha mutado todo y como se ha transformado en este último año y medio porque me dio por subir un vídeo de cómo iba a cambiar el bernabéu que había subido fcc se había filtrado y demás y en plena pandemia porque bueno para tratar de entretener un poco a la gente y que se lo pasé bien que no podíamos salir de casa pues bueno lo subí y fue un auténtico petardazo no sé si conseguí en una semana solo con ese vídeo tres mil seiscientos nuevos suscriptores luego me escribió fcc y me pidió que lo borrase pero bueno fue como una señal de oye esto le interesa a la gente y puede gustar y oye pues mira yo también tenía mucho tiempo con esto era de la pandemia aunque tenía mi trabajo y dije y decidí pues empezar a informar de de las obras del bernabéu y así ha llegado hasta el día de hoy que bueno pues está teniendo números que que ni yo podía imaginar ni me los termino de creer también es socio compromisario soy socio del real madrid y he salido socio compromisario correcto correcto lo digo más que nada porque bueno ahora ha salido toda la asamblea del real madrid se han hablado de un montón de cosas de superliga cvc nombres propios repaso de cosas más técnicas de en fin en resumidas cuentas qué es a ti lo que te parece más interesante y puedes contar así algo que guste al al madridista cuéntanos un poco bueno yo a nivel esto de la asamblea de socios compromisarios era la primera la que asistía la primera me habría tenido que tocar el año pasado pero bueno se tuvo que hacer telemáticamente y yo sé que aquí la gente va a estar esperando un poco en el chat que hable de lo mejor y que nos contaron fue lo del estadio pero joder a mí me da la sensación tiene que el club está muy bien dirigido a veces puede parecer que nos gustaría que las cosas hiciesen de de otra manera pero a mí la sensación que me da viéndolo desde fuera y viendo las cuentas y viendo la evolución y más después de la pandemia y viendo cómo está evolucionando el fútbol y cómo se como el madrid está tratando de cambiar eso no de ahora sino desde desde hace años anticipándose la sensación que tengo tíos de que estamos muy bien dirigidos con florentino pérez y creo que se tienen las ideas muy claras de hacia dónde va la industria del fútbol y hacia dónde tiene que ir el madrid y parte de hacia dónde tiene que ir el madrid evidentemente es el estadio que creo que cuando la reforma esté hecha pues nos va a sorprender muchísimo a todos joder ahí me sorprendió mucho tío en la asamblea porque llegó florentino tío y un socio que intervino y turno de rogos y preguntas y más intervino y dijo joder a ver qué que pasa aquí con movistar que que ya está bien no y joder a mí me sorprendió mucho que florentino respondiese a eso de manera tan tajante no de bueno tendremos que elevar una caja formal ya a los responsables porque no creemos que nos están tratando bien la gente se queda solo con los comentaristas a nivel de las retransmisiones y además con eso la prensa juega bastante a joder tenéis ahí álvaro benito a valdano ya y a roberto carlos y no tenéis de que quejaros de hecho eso esa misma frase la ha soltado tebas si no le gusta lo suficiente madridista que hacemos ya lo tienen ahí álvaro benito a roberto carlos y a y a valdano y joder es que va más allá va muchísimo más allá de de los comentaristas de las retransmisiones que joder a mí ya me dan por culo bastante debo decir que siempre que puedo lo tengo muteado con sonido ambiente toberro mira nos habla de carvajal que estaba súper flaco a ver si a partir de ahora deja de lesionarse estaba claro que había problemas con su alimentación bueno carvajal a mí me parece súper importante que se esté bien porque eso te obliga a que no tengas que usar tanto a lucas vázquez yo edu me permitirás no soy precisamente un fan de lucas vázquez al cual yo respeto como profesional deportista jugador del real madrid pero cuando está mal se nota mucho y hay que mantener ahí una figura con carvajal positiva y luego hablando de laterales y te paso el balón mendy mendy para mí que vuelva a la defensa es garantía o sea seguro de vida de decesos y de todo vamos aquí déjame volver un poco para atrás es verdad que a carvajal vale es verdad que que carvajal sano yo creo que es el mejor lateral derecho español ahora ahora mismo que hay en la liga de los mejores de europa y hace poco a principio de temporada sí que hice un vídeo cuando renovaron a carvajal y me dio por echar la vista atrás y ver un poco el historial de lesiones y tío realmente es que el año que le mata este chaval de de lesionarse es el anterior años atrás estuve viendo estuve viendo partidos jugados minutos y demás jugaba muchísimos partidos a lo largo de la temporada para ser un jugador además que es muy explosivo físicamente tiene me llamó la atención porque yo en la mente tengo la sensación de un jugador de lesionado crónico y al final es porque se lesionó muchísimo la temporada pasada entonces bueno no sé el cambio de alimentación si se va a notar ahora porque este año ya ha tenido alguna alguna recaída de lesión vamos a esperar a ver cómo van pasando las jornadas y si mantiene el buen tono físico y se nos cuida el bueno de dani que yo creo que es es muy importante tenerle en ese lateral derecho al final joder se nota mucho como dices el nivel entre él y lucas vázquez que no es lateral derecho y es que es el único lateral derecho como tal y me hace gracia la de lucas vázquez porque joder yo a lucas vázquez tío le he pegado muchos palos pero siempre siempre digo lo mismo tío no soy fan del lucas vázquez titular pero sí del lucas vázquez que tiene un rol secundario en el equipo y es un tío que si le sacas en partidos determinados o en tramos de los partidos en los que te tiene que dar cosas yo creo que generalmente cumple mucho y es un jugador que es importante tener en tu plantilla porque al final las temporadas son muy largas y es bueno tener a esos jugadores de rol no puedes tener a 17 jugadores estrellas mundiales yo tengo la teoría ahí de que no se va a fichar a de todos los que has dicho yo creo que el de rudiger es es más sumo y bueno al final sí y yo creo que estando ahí central de del chelsea campeón de champions y también que está el chelsea yo creo que ese no va a ser yo yo ahí me voy a sí que voy a seguir tío a yo en twitter sigo mucho así son y y me gusta mucho y es verdad tío que hay un jugador que por el fútbol manager y demás ya seguía de antes y al final el fútbol manager que sea un videojuego tío tienen una base de scouting brutal que aprovechan muchos clubes profesionales para para encontrar talento hay un jugador en el leicester city que se llama que se ha lesionado que es un chaval joven tío y me cuadra más tratar de ir a por ese jugador e ir consolidando una defensa de futuro con álava que está siendo el fichaje de la temporada tío me está pareciendo un auténtico chollo que alucino con ese con ese fichaje